Daniela, muy buenos días. Ay, Cali, Oscar, Gustavo, buenos días. Qué rico estar con ustedes acá desde Barcelona. Daniela, antes de empezar por el tema del día, que además ya está aquí generando tres inquietudes de la Sabina y de la gente, recuérdanos, hace tres años que ganó el Grammy. Sí, señor, y con una caleña javeriana, que es nuestra querida Marta Gómez, que dicen que es la sucesora de Mercedes Sosa, yo también lo creo, Marta participó con un CD bellísimo que se llama Coloreando. Competimos contra Talía y Xuxa, imagínense eso, y Marta y el equipo que participamos en el Latin Grammy nos ganamos al mejor CD infantil del año. Imagínate qué emoción. ¿Y cuál fue el aporte de Daniela Mieli para ganar este Grammy? Ah, yo hice las ilustraciones. Imagínate la emoción, el privilegio, Oscar. De verdad, agradecidísima con Marta Gómez. Fue una experiencia fantástica. Y Marta es de Cali. Claro, es cariña y estar aquí en el 15. Qué rico. Fue buenísimo. Ese grupo siempre me ha encantado. Qué chévere, Oscar, todo lo que están haciendo por allá. No, se está trabajando muy fuerte y es una programación que ha sido Cali con un tipo de apuestas de contenidos y los resultados que también son que es lo más importante. Fantástico, fantástico. Oscar, y antes de comenzar, antes de comenzar, si me permiten, voy a saludar desde Cali, de Barcelona a Cali, a Mariluna, una amiga que nos está oyendo y que nos sigue en todos los programas. Ah, claro. Saludes para la amiga Mariluna, se llama. Claro, sí, señor. Y a toda la gente linda de Cali que me ha escrito. Y, por cierto, por eso voy a hablar hoy de lo que voy a hablar, Oscar. Porque mucha gente me pidió en inbox de Facebook que diera más tips. ¿Estás preparado, Oscar López? Porque el programa de hoy se trata de qué sí y qué no en la primera cita. ¿Cómo te parece? Pues, Daniel, has tenido un programa de nuestra época en televisión que se llamaba Adanieva. ¿Cómo se llamaba? Adanieva, que era con J. Mario Valencia. Sí. Años 90 y 85. Sí, sí. No, yo... Era uno de los solteros que llevaron un programa de televisión. Sí. Y la pregunta, ¿qué es? Yo me acuerdo de una parte que era ¿mejoró, empeoró o siguió igual? ¿Te acuerdas que les hacían una reforma estética y después la gente opinaba? Y en ese participaron varios compañeros avianos en comunicación. Sí. Y esperamos que a todos les hayan dicho que mejoró. Bueno, Daniel Avioní, adelante con el equipo. Pues, Oscar López, a mí el tema me parece apasionante porque no solamente tiene que ver con el amor. Miren que una primera cita muchas veces se tiene también en el trabajo. Y hay unas cosas que son fundamentales, Oscar. Miren la primera. Así suene banal. No me digan que uno va, por ejemplo, a un almuerzo de trabajo y pide un plato de espagueti y se le chorrean y se le chorrean por un lado o pide un sushi bien grandote que no le cabe en la boca, ¿no? Y entonces tiene una pelota en la mejilla. Así que, muchachos, así suene banal, pero es muy importante cuando yo me voy a encontrar con una persona con la que no le tengo confianza. Oiga, no se compliquen la vida, no pidan algo difícil, pidan algo que realmente sea fácil de comer para que no estén tan bien concentrados y perdiendo energía en eso. ¿Cómo te parece, Oscar? Muy al lugar porque no hay nada que en realidad que en primera pinta la voy a comer y sella con. Claro, claro, y de verdad no es tan tonto como parece o, por ejemplo, con los palitos chinos que lo que uno quiere comer no se engarza, ¿no? O yo qué sé, una langosta, ojalá nos lleven a comer langosta y que yo no pueda partirla bien. Entonces, de verdad, no complicarse la vida porque siempre hay que mantener el foco y el foco es la persona, no la comida. Así que, Oscar, voy aquí al segundo tip que tiene que ver con lo mismo, que es la ropa. Oiga, no tienen que estar pendientes del botón que se está desabrochando o del gordito que se me está saliendo por el lado de la camisa o porque atrás el pantalón se me está cayendo o la corbata que me está asfixiando. Es decir, pensemos en que nos sintamos bien, nos sintamos guapos, nos sintamos a gusto, prepáremonos, pongámonos lindos. Oscar, yo me acuerdo una vez un amigo que me comentó que no le había gustado salir con fulanita que había conocido porque salió con el pelo sucio. Y yo me quedé pensando y dije, mira que no es tan estético lo que él está diciendo. Lo que había detrás de ese mensaje era para esa persona no era importante, no era especial ese encuentro. Entonces, de verdad, pongámonos bien pero sin exagerar, ¿no? Que no sea un escote absolutamente inmanejable o demasiado atrevido o para el hombre que no sea una camisa que de verdad parece que se fuera a reventar o una camisa que le quede grandísima. Lo importante es que estemos realmente a gusto porque eso no solamente se siente adentro sino que se transmite por fuera. Así es, Daniela Violeta. Oscar López, Gustavo Recalde, miren esta qué bonita. A mí esta me gusta mucho porque a todos nos ha pasado pilas con el largo, con la longitud de la historia que estamos contando. Oigan, hay gente que se le va la mano echando un carretazo interminable y la otra persona empieza a bostezar y como es la primera cita disimuladamente se va secando las lágrimas o va tratando de no dormirse. Entonces, pilas con los cuentos que echamos. Tienen que ser anécdotas ricas, anécdotas divertidas, anécdotas interesantes, pero con la longitud hay que tener mucho cuidado. Esto, muchachos, nos lleva a pensar en la siguiente, que es contemos sueños, contemos ilusiones, proyectos, nuestro momento presente. podemos contar cositas de nuestro pasado pero sin que se nos vaya la mano, pero sobre todas las cosas, señoras y señores, no estamos en una terapia psicológica, estamos en una primera cita. Entonces, no tenemos por qué echar todo el carretazo de por qué terminamos con nuestro ex y qué fue lo que pasó. Eso posiblemente se hablará más adelante, cuando el vínculo esté más estrecho, cuando haya más intimidad, pero en una primera cita, por favor, acordémonos que no tenemos enfrente de verdad a un terapista. Así es, realmente hay gente que la primera cita se dedica a 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 claro, claro, exactamente, Oscar, además guardar un poquito de misterio. Mira, Oscar, esta tiene que ver con la anterior también, que me parece muy importante, que es, oiga, muchachos, no somos iguales, no tenemos las mismas creencias, la gente idéntica realmente es muy difícil que empate, entonces, no nos encontremos, encontrémonos en lo que nos une, no nos separémonos en lo que nos distancia, es decir, evidentemente van a haber temas en los que no seamos afines, yo que sé, por ejemplo, uno de los dos es amante furibundo del fútbol y al otro no le gusta, pues, no nos centremos ahí en la conversación, tratemos de encontrar puntos en común, puntos bonitos donde realmente podamos tener un encuentro absolutamente hermoso, esa es la belleza de la vida, Óscar, Daniela, por ejemplo, en esta época en Colombia, la primera cita que la persona sea dependencia origina y la otra te guste santo, el fracaso de esa primera cita, exactamente, exactamente, mira Óscar, que aquí hubo una publicidad hace poquito de un jamón que juntó parejas que tenían esas diferencias, por ejemplo, una pareja tea y una pareja creyente o una pareja de izquierda y la otra de derecha, ¿no? Y de verdad en la publicidad trataba de mostrar cómo hay mucha gente que con flexibilidad y con respeto puede llevar adelante una relación fascinante y obviamente no ponerse a pelear ni a discutir de un tema donde, digámonos la verdad, uno no va a convencer al otro y no vamos a llegar a nada. Entonces, muy importante eso. Otra cosa. Daniela, hagamos un ejemplo para el viernes y a todos sus seguidores en Facebook y en Instagram para que el siguiente viernes, el próximo viernes, terminemos con el otro de lo que se debe y no se debe hacer en la primera cinta. Me parece fantástico, Oscar, porque nos quedan muchísimos. Así que el próximo viernes seguimos hablando de eso y piensa lo que te digo, no solamente es en el amor, sirve también en otro tipo de relaciones. Correcto. Pues a Daniela Bioni, muchas gracias por este contacto desde Barcelona. De nuevo, hasta que hayan pasado este año, te seguiremos felicitando por este Grammy, que lograste ganar, que lograste con la cartaza caleña por tu aporte en toda la parte de diagramación y en la parte de todas las piezas que entregaste y aquí cuando vengas a Cali nos vas a contar todo lo que has hecho, no solamente por la calidad y a los demás, sino en el tema de todos tus libros y todos tus aportes también serían solamente para los gráficos y para otros artistas en Latinoamérica. Muy chévere, Oscar, muy chévere y ojalá Marta ahora que vaya a Colombia esté con ustedes y se la disfruten porque es un ser absolutamente fantástico. Gracias a Daniela, bueno a Daniela, ¿y cuándo viene a Colombia? Ay, Oscar López, vamos hablando dentro de poquito, Dios mediante. Bueno, hay que hacer una reunión donde vamos a su grupo de comunicadores javerianos. Sí, señor, que vivan los comunicadores javerianos. Muy bien, un abrazo a Daniela y muy buen día allá en Panterona, en lo que resta, día en Panterona. Nos vamos con música que a los invitados tan bonita la gente de Cali. Y sí, señor, dentro de poco Marta Gómez va para allá y yo sigo después de ella. Así que hoy termino el programa porque me voy a dar clase, voy a sacudirle las neuronas y motivar en creatividad a unas personas maravillosas que me están esperando. Acuérdense de lo más lindo, hay que ser impecable, hay que ser buena gente. Si la otra persona no me gustó, si la otra persona me pareció aburrida, si la otra persona pues no es de mi total gusto, yo no tengo por qué ser grosero. Así que, ante todo, ser una buena persona y si uno no quiere salir una segunda vez, pues no sale. Pero en ese momento de verdad es muy feo sentir mal al prójimo. Nada, les mando un abrazo grandototote, feliz martes, esta semana acuérdense que es Acción de Gracias el jueves y siempre es un buen motivo para agradecer. Es una fiesta que me gusta mucho porque nos da la excusa para acordarnos que estamos vivos, que tenemos gente maravillosa alrededor, que estamos aprendiendo. Les mando un abrazo muy grande y feliz martes a todos.